En este escenario se han representado las obras musicales más célebres del mundo. Aquí brillaron las estrellas del pasado. Es un sacrilegio el que van a cometer si tocan estas paredes. Aquí, por ejemplo, actúa el gran Parravicini en el Lobo de Mar. ¿Recuerdan el Lobo de Mar? Parravicini actuaba vestido de almirante. Este escenario representaba un gran barco de guerra y... Estábamos a bordo, seiscientos pasajeros. Y viene la manguera. De pronto se oye fuego y vienen los bomberos. Y viene la manguera. Con las mangueras prontas estaban todos ya. Aquel terrible incendio dispuestos a apagar. Dispuestos a apagar. Paraguay, 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 I Bombay, I Bombay, I Bombay, I Bombay. Paraguay, I Bombay. Sentó los disfrazados de Carlos María Pacheco. ¿Lo recuerdan? ¿Quién no ha oído hablar del que están salvaditos en el patio del conventillo? Aquel que dice... Soy el mudazo padilla, bailarín de venta y soda. Soy el taquero más fiesta para un tango quebrador. Cuando me arrosco en la mina la voz gira. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y me estiro, bailando en sus ojos tiros, todo mi orgullo y mi amor. A baile de victoria todas las canciones de amor. ¡Ja, ja! Y la baile de copo que necesitan mi amor. A mí me llaman viejito y soy de Montevideo. Conmigo se cubre, amiga, suelta el cordón. Y en el bajo y en la aguada, en el paso del molino, Tengo fama de ladino y tanguita compadrón. A mí me llaman viejito y soy de Montevideo. Conmigo se cubre, amiga, soy del barrio del cordón. Con el baile de victoria todas las canciones de amor. Y va a baile de victoria todas las canciones de amor. Bailando en lo de la vasca, en lo de la negra roja. Que marca a un lado, se enjunto con este corte canto. En la cuarta no me trigo, si bailando con mi china, da un tropezón. La sostengo con la izquierda y antes que el paso me pierda. ¿Qué? Pego el tiro. Bailando en lo de la vasca y en lo de la negra rosa. Que marca a un lado, se enjunto con este corte canto. De la escuela de mi flor. Al aire de victoria todas las canciones de amor. Con el baile de amor. Y la cuarta no me tramo. 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 Y las obras mundialmente célebres que han oído estas paredes. Tarzuelas, óperas o perejas. ¿Recuerdan la viuda alegre? Versos dulces, besos, suaves del amor. Llena mi alma con su encanto seductor. Con su pecho, amante, quiero descansar. Y entregar mis labios al compás. Del mar. 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 ¡Gracias por ver el video!